El pasado 15 de mayo, tres generaciones de amantes de la conservación y el estudio de la naturaleza se dieron cita en el Museo Nacional de Ciencias Naturales para celebrar juntas el 60 aniversario de la creación de la Sociedad Española de Ornitología y rendir allí homenaje al grupo de visionarios que ya en la España de la posguerra estaban preocupados por cómo afectaban las actividades humanas al paisaje y en particular a sus habitantes más frágiles, las aves. Aquel aseo de los primeros años se sobrepuso al páramo franquista, planteó la reconciliación con la naturaleza, abrió fronteras antes que el propio régimen, impulsó acciones decisivas para salvar especies y promovió un movimiento internacional insólito en torno a Doñana. Eran otros tiempos, tiempos que hoy parecen imposibles. Tiempos en los que en España se pagaba bien por cada lobo muerto. Las aves eran concebidas como alimañas a derribar por el cañón de una escopeta. Tiempos en los que el gobierno de Franco consideraba los humedales como zonas insalubres y pensaba de secar Doñana para plantar eucaliptos. Ellos reaccionaron. La aportación del aseo para acabar con la cultura limañera en nuestro país fue decisiva, ya que buena parte de la fauna, y por supuesto de la bifauna, estaba incluida en esa brutal categoría que convirtió la naturaleza en campo de exterminio. El lugar escogido para este encuentro fue el mismo que hace 60 años les viera dar el paso y crear la primera organización ciudadana de protección de la naturaleza. Hace 60 años exactos estábamos mi hermano y yo en este día aquí en esta sala emocionados viendo la constitución de una sociedad que nos parecía una maravilla, una cosa inesperada y dificilísima. Me emocionaba muchísimo porque yo aquí con mi padre, pues cuando éramos pequeños él siempre nos llevaba al campo o al museo que no tenía el despacho a trabajar. De pequeños hemos cogido lagartijas, hemos cogido plantas, toda la vida en la naturaleza. Me habéis dedicado varias veces aplausos, solamente por el hecho de que soy prácticamente el único superviviente del grupo fundador. Los aplausos no los necesitaría yo, ni los merezco yo. Los merece mi mujer Cecilia que ha aguantado durante montones de años tener que hacerlo todo en casa mientras que yo me dedicaba a los pájaros. Tremendo lo que uno siente al ver aquí a tantos amigos de la SEO, tanta gente que ha dejado mucho de lo mejor de sus esfuerzos y de sus vidas en conseguir que todos, la sociedad, la armitología española, la conservación, pues sigan avanzando. Muchísimas gracias a todos por venir. Esta sociedad es muy importante y muy especial porque ha mantenido siempre esa unión entre lo que es la ciencia, el conocimiento científico, que es muy necesario para conservar las aves. Si no sabemos cómo son, qué necesidades tienen, pues difícilmente las podemos conservar. Pero que también es una sociedad que ha sabido unir ese componente científico con un componente más amateur. Un país donde generalmente los científicos nos hacen poco o ningún caso. En SEO no solo nos hacen caso, sino que además nos animan a que vayamos trabajando en las cosas que se desconocen. Hemos demostrado que somos capaces de asociar ciencia, afición, voluntariedad y ganas de que España vaya para adelante y tenga una biodiversidad compatible con nuestra intelectualidad. En SEO tenemos que naturalizar la sociedad. Y naturalizar la sociedad es contagiar de naturaleza a muchísimos más. Porque realmente esa sería la única forma de darle alas, verdaderas alas a los ciudadanos. Palabras de compromiso para recordar la historia de una organización que tiene muy claro que el único horizonte que merece la pena es aquel en el que seguimos compartiendo camino con aquellas personas que luchan por proteger lo que aman. ¿Te imaginas un mundo sin aves? ¿Te imaginas un bosque en silencio? ¿Un paseo por el campo sin escuchar un solo pájaro? ¿Cómo sonaría la naturaleza sin el canto de las aves? No podemos concebir un mundo en el que falten las aves porque su ausencia dejaría un vacío total.